Porque ella salió desde el viernes a las 10 de la mañana y no sabemos nada de ella. Seis días de angustia lleva a la señora Flor de María Gutiérrez al no saber dónde se encuentra su hija de tan solo 15 años, que desapareció en Granada desde el pasado 10 de marzo. Dijo que iba al centro de salud a ponerse un suero y salió a las 10 de la mañana el viernes. Que la estamos buscando, que regrese, por favor, que se comunique y que si alguien la mira, que por favor lo llame al número 899-293-29. Ya hoy seis días y ya las obligaciones ya no son ahora. Gutiérrez afirma que ya han hecho de conocimiento a la Policía Nacional. Sin embargo, a la fecha no hay buenas noticias. Que por favor nos llame, que se comunique con nosotros, por favor. La menor de edad habita al final de calle El Arsenal, contiguo al centro de desarrollo infantil de la zona en La Gran Sultana.